Kilómetro Cero presenta su móvil. Móvil Uno. Móvil Uno. Móvil Uno. Bueno, vamos a tomar contacto con Agustín Ojeda. ¿Agustín? Chicos, ¿cómo les va? Buen día. Bien. ¿Cómo andas, Agustín? Todo perfecto. ¿Desde dónde estás? Bueno, como les comentaba, estamos ya recorriendo las calles. En este caso, nos encontramos en la delegación de la DINAF, acá en San Rafael. Porque vinimos a consultar, a ver cómo seguía el caso que fue de público conocimiento la semana pasada, de la desaparición de Rocío, una chica que había desaparecido de un hogar, del hogar San Javier, para ser más precisos. En donde, bueno, tomaba contacto con nosotros la madre, ¿no? En donde, bueno, estaba muy preocupada por saber cuál era el paradero de su hija. Nos acercamos hasta la DINAF. No estaba la delegada. No nos pudo atender. Estaba justo en distrito, resolviendo otras cosas. Pero nos atendió una secretaria. No nos pudo dar demasiada información, debido a que es una menor de edad la chica desaparecida, exactamente. Entonces, lo único que nos pudo decir es que apareció Rocío y que está en perfecto estado. Fue lo único que nos pudo decir, también, bueno, nací secretaria de administración de acá de la DINAF, nos dijo que estaba un poco, mostraron su descontento por cómo había la madre de Rocío, cómo había acudido a los medios, sin tener ella el cargo de la niña. Pero, bueno, obviamente que la madre estaba... Es la madre. Es la madre, claro. Estaba desesperada y, bueno, ante esta situación... Y es que lo que pasa, Agustín, más allá de alguna cuestión muy particular, familiar, porque recordemos una cosa, esta chiquita, Rocío, ya desde hace un tiempo, no está bajo la custodia de la madre. La madre es Gabriela Videla, la vamos a identificar porque ella habló con nosotros la semana pasada cuando la chiquita desapareció del hogar. A ver, independientemente de cuál haya sido el conflicto entre la madre y su hija, y de por qué la nena termina en un hogar de menores ahí en la calle Moreno, o la nena estaba en el hogar de menores de la avenida Moreno, no dejas en la madre. Claro. Bueno, ¿se entienden las dos posturas o no? No. Como Dinaf, digo, pucha, también entiendo que, bueno, era tu responsabilidad. Bueno, qué sé yo, entiendo las dos posturas también. Sí, yo, a ver... Mirá, a ver, Dinaf dice, bueno, que no están contentos por las declaraciones de la madre, porque la madre no tiene el cuidado de la nena, pero bueno, no deja de ser la madre. Después lo otro se verá si tiene que ser Dios quien tiene que aplicar una sanción, o la justicia o no, pero es una cuestión... Me parece que es entendible también la preocupación de la madre, ¿no? Que hace visible esta historia. Bueno, recién yo tomaba contacto, Agustín, te completo la información, recién tomaba contacto ahí con una persona cercana a Rocío, cercana a la madre, la madre estaba declarando en este momento, y me completaba la información y tal como vos lo decís, la nena apareció bien, está bien, seguramente seguirá bajo la custodia de Dinaf, ¿no? Lo importante es eso, que la nena estaba bien. Que está bien, que apareció a Rocío, ¿no? Estuvo varios días perdida, casi una semana estuvo. Casi una semana, exacto. Desde el martes. Esta chiquita se fue el día martes, 16 años tiene la piba. Se fue el martes del hogar. Recordemos, o tendré presente algo, que el hogar no es una cárcel. El hogar tiene las puertas abiertas, los chicos algunos estudian, otros participan de cursos, tienen actividades, ¿no? Están bajo la custodia de Dinaf, del Estado, pero no los tienen prisioneros, ¿no? Los chicos entran y salen. Y esta nena fue a un curso aparentemente de cocina y no regresó el día martes. Se pensó que estaba con un noviecito, bueno, no vamos a profundizar demasiado. El tema es que la policía, cuando teníamos la posibilidad de tener el contacto con la policía, nos decían, bueno, tenían un par de pistas, ¿no? Pero venía por ahí la cuestión. Lo importante es que Rocío apareció y está bien. Ahora se verá después cómo se resuelve, qué hace Dinaf, qué le dice Dinaf a la madre, qué le dice de la madre, si se va a hacer cargo, ¿no? Bueno, eso se verá. Agustín, muchas gracias, muy amable. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí lo dijo recién nuestro compañero Agustín, desde la Dinaf. Apareció finalmente entonces Rocío, esta chiquita de 16 años, una adolescente, que recordemos que es la misma piba que tuvo un conflicto el domingo pasado. Exacto. Ayer no, el otro domingo, una situación media rara, extraña, con unos colombianos que son ambulantes, los colombianos que son vendedores. Parece. La abordaron ahí en la playa de un conocido supermercado de Irigoyen, la manosearon, bueno. La madre pensó que venía por ahí la cuestión también, después, bueno, no hay nada que así lo compruebe. El tema es que la piba se fue del hogar, de un hogar de menores, de la Dinaf, del Estado, ¿no? Y apareció finalmente y está bien. Bien.